Hola, hola, y les presentamos en este momento el libro Pecados Espectaculares y su Propósito Global en la Gloria de Cristo de John Piper, un libro, este es una versión grande, hay una versión también pequeña de la editorial CLC, entonces dice enfocamos acá para que se lea La muerte de Cristo fue un asesinato, fue el pecado más impresionante que jamás se haya cometido contra alguien el momento clave de toda la historia humana, ese pecado sirvió para mostrar la mayor gloria de Cristo y obtener el don de la gracia de Dios Dios no solamente derrotó el mal en la cruz, sino que hizo que el mismo mal se autodestruyera es como si el mal hubiera cometido suicidio al ejecutar su peor maldad el significado del mal es cualquier cosa que se opone a la plena manifestación de la gloria de Cristo en la muerte de Cristo, los poderes de la oscuridad hicieron su mayor esfuerzo para destruir la gloria del Hijo de Dios esa fue la cúspide del mal pero en vez de los casos cometidos, Juan ha sido el guión de la profecía bíblica y protagonizó el papel asignado por Dios precisamente al llevar a Cristo a la muerte, fue el máximo exhibido el perdón, el mal exhibió la gloria de Dios, la mismísima gloria que intentaba destruir la cúspide del mal sirvió para alcanzar la cúspide de la gloria de Cristo que es la gloria de la gracia, amén eso vamos a ver acá parte del contenido del libro para que ustedes lo puedan detallar claramente un libro fácil de leer, no muy largo pero con un tema y un título que realmente llama la atención están aproximadamente 126 páginas más o menos lo demás son referencias pero para que sepan y puedan conocer este libro que varias oportunidades no nos han comprado recuerden que para obtener este y mucho más contactarnos bendiciones bendiciones Gracias por ver el video